Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando Arcadio Mutumbahoy fue vicepresidente, mi padre, en ese momento tuvimos muchos hostigamientos, tanto de los actores ilegales como de los legales también. En el departamento aún existe el tema de reclutamiento de niños y niñas. Entonces, tienen mucho más riesgo los niños y niñas en situación de desplazamiento de recurrir a estos grupos armados. En el caso de las mujeres, hemos mirado en gran aumento el tema de la violencia sexual, violencia intrafamiliar. Miramos que las mujeres son el hecho de estar solas porque si bien muchas mujeres son desplazadas por secuestro de sus esposos, porque los han matado o por desapariciones, ellas llegan solas con sus hijos acá, entonces se ven expuestas a diferentes, inclusive también el tema de explotación laboral. Eso fue tan difícil, que nos tocó abandonar todo y llegar aquí al pueblo de Mocoa. Aquí viví tres años en la calle en una carpita. Mantenía a mis hijos. Yo, como madre, que me preocupaba tanto, mi esposo era del campo, como indígena, es difícil para que él saliera a un pueblo, le quedó muy difícil. Me tocó yo como padre y madre a trabajar. Me iba a los mataderos a recoger todos los desperdicios de un matadero. Yo recogía las papas de la caneca y la basura para hacer el almuerzo para ellos. Y luego pasó un proceso de eso. Cuando yo me recordé de que sí sabía las artesanías, porque había unas artesanías que había hecho mi hijo, que él fue muerto en la violencia, y recordé por esas artesanías, dije, no, voy a volver a hacer la artesanía. Una vez me acuerdo fui a la droguería, mandaron a hacer un mandado y cuando iba yo a hacer la droguería, salió una persona, un señor, de un, como de una forma de una cantina, con la oreja cortada, salió echando sangre. Y eso no fue lo único que mire, también mire fue cuando, al frente de todo el pueblo, no me acuerdo, el muchacho como que había robado, no sé qué, delante de toda la gente le cortaron la mano. Y eso para uno, a mí eso sí me da después miedo salir al pueblo, de ver tanta violencia allá. Es muy difícil empezar nuevamente de cero cuando ya tiene, ya tiene toda una vida construida, o sea, es la cosmovisión propia de nuestros pueblos indígenas, propia de nuestra familia. Es la vida que se ha dado en generación, en generación de nuestros abuelos, que se ha transmitido esos grandes valores como es tener el territorio, tener esa unidad familiar. Enfocados a esos principios, pues miramos cómo es el atropello de esos actores ilegales que han venido desatando ciertos mecanismos, diría yo, que son parte de la guerra. Yo creo que de los problemas más específicos que hemos logrado ver en tanto mujeres como niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento, en el caso de los niños y las niñas es el hecho de que vienen desplazados, pero no tienen la manera, por ejemplo, se les acaba el estudio, no tienen acceso al estudio, no tienen acceso a la salud. Ya para el 2003, mi tía le quedó difícil, porque a ella le tocaba ver a los dos hijos de ella y conmigo, y ya a grados sexto, pues comenzaron a pedir cosas, ya bastante, y ella pues lo que ganaba era poco, y no le daban cada rato, entonces me tocó salir de estudiar. Miramos cómo nuestros territorios indígenas se han convertido en campos de batalla. Mi hija fue amenazada, llegaron los paramilitares, lo amenazaron terriblemente, que a ella le dieron solo cinco días para estarse ahí. Igualmente, a ella lo amenazaron, a ella le amenazaron con una bomba que le tenían aquí, un niño que tenía de tres años también lo amenazaron, y a los tres jóvenes familiares del esposo de ella lo tenían tirado en el piso con el revólver ahí para matarlos, y en ese tiempo hemos perdido sobrinos, familiares en cantidad, que esos fueron desaparecidos. Eran abandonadas dos casas, una que quedaba en el centro, otra a la entrada, entrando a Guzmán, una finca que había el otro lado del río y como dos lotes. Tenía sembrados, tenía sembrado de todo, tenía, ya estaba para cosechar la yuca, el maíz, tenía bastante chontaduro, plátano, todo eso, hasta frutas, bien tenía. Uno cuando llega recién uno está tan inseguro, que uno no sabe dónde va a ir, qué peligros había aquí en Mocoa, igualmente perdí un hijo de 17 años, me lo mataron, me lo asesinaron aquí en Mocoa. Cuando uno llegó acá, aquí a este asentamiento, pues sin trabajo, nada, tocaba comer lo que se sembraba, es que a lo contrario pues no había cómo, y con lo poco que uno tuviera para comprar, porque el trabajo sí era como difícil conseguirlo. Es como en todas partes, porque a veces piensan que uno es desplazado, en varias partes no lo contratan, no, teniendo que uno es ladrón o algo. Yo decía de que yo desplazada, para andar pidiendo, yo me sentía como me daba vergüenza, dije no, voy a trabajar. Hice mis artesanías, viajé a Bogotá sola, me junté con los hippies en los autopistas en el Usaquén, hasta que así fui llegando a Corferias. La pérdida de la identidad cultural, el debilitamiento de la estructura organizativa de nuestros pueblos indígenas. Pero poco a poco nos tocó acá luchar y luchar para volver, porque yo sigo aquí con mi cultura, yo nunca lo pierdo. Mi traje, mis comidas, yo eso nunca lo olvido. Donde yo quiera que voy, voy con mi traje y mi cultura. Es importante para nosotros también contar con las miradas de las mujeres en situación de desplazamiento, afrodescendientes e indígenas que participen de nuestros programas radiales. Yo he tenido mucha fuerza, la valentía, lo que me ha enseñado mi papá, que uno nunca debe dominarse por más que las consecuencias que le venga por encima. Miramos cómo la mujer sale de su tierra natal, de su origen, de su, llamémoslo, de su vida, de la vida misma. Sale a otro lugar en donde ella, cuando sale con el temor de que, de no ser, de cuidar su familia y que se la han desintegrado. En ese momento, la mujer asume ya la responsabilidad de toda su familia. Mi canto contigo está. En renumbra vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Silo está bajando, dando amor. Silo está bajando, sin parar ni un momento.